y qué tal están para esta ocasión vamos a estar usando un papel de construcción que la verdad pensé que iba a estar bastante bien para pintar pero luego me equivoqué este es el segundo dibujo que hago en este papel ya que el primero se me dañó ya que cada vez que pasaba el lápiz se arrancaba un pedazo de papel al igual que cuando pasaba un borrador se iban quitando partes del papel y no sé por qué pasó eso la verdad no esperaba que pasara eso y tuve que empezar un dibujo que ya me había costado más de cuatro horas y el segundo dibujo tal vez me lo hice con tantas ganas ya que iba avanzado en el primero y ya iba avanzado bastante y empezar de cero la verdad que fue muy difícil pero seguía adelante y ya que quería hacer este dibujo quería realizarlo en este papel a ver qué tal iba y creo que para la segunda vez puede que quede mejor ya que pude encontrar el truco por así decirlo aunque lo único malo es que no se puede presionar tan fuerte el color ya que se puede romper la hoja como ya dije y al no presionar fuerte ni poner tantos colores por así decirlo no se puede conseguir las combinaciones para conseguir las tonalidades de aquella piel que uno quiere dibujar y cuando pintaba un color y quería borrarlo se me hacía difícil porque tiene que borrarlo poco a poco o si no se iba a romper el papel no se iba a romper el papel en este momento intenté hacer bastante zoom para que se pudiera apreciar cómo se realizan unas pestañas pero creo que en otro vídeo poder hacerlo mejor o poder explicar lo mejor ya que en este vídeo iba a durar demasiado tiempo y tampoco quería alargar tanto el vídeo en esta parte voy a tener que adelantar bastante ya que perdí bastantes partes del vídeo porque no sea la computadora le dio por querer borrarlo todo y querer dañarme el vídeo porque porque quiere y porque puede y tuve que adelantar bastante y quizás hayan partes en la cual está invitando un ojo y de repente termine pintando el cabello como podrán observar en esta parte empecé con el color blanco ya que me estaba dando cuenta de que el color no estaba quedando tan claro como yo quería y si pasaba el borrador para empezar de cero se iba a dañar la hoja completamente y se iba a romper toda la hoja y todo el dibujo se iba a echar a perder así que quise seguir adelante y después poco a poco dándole un poco más de detalle para poder blanquear o aclarar la piel mejor dicho ya que no estaba consiguiendo el tono de piel el tono de piel que yo quería era la que está arriba pasa en la parte de la frente ese es el color de piel que yo quería conseguir pero para hacer la primera vez usando este tipo de papel creo que me fue bastante bien y creo que para una segunda vez puede que mejoren ya que sé un poco más el truco en cómo pintar este tipo de papel y en esta parte sí que necesitaba otro tipo de color pero ya que no lo tenía porque mágicamente desapareció no sé qué pasó y justamente cuando lo necesitaba ya no estaba en la cartuchera donde yo lo tenía así que tuve que ir practicando por así decirlo en una hoja para poder ver si se podía mezclar el amaranjado con el amarillo y el gris a ver si conseguía un poco el color que yo quería aquí como pueden ver estaba haciendo un poco de líneas más sueltas más libres para conseguir el detalle de un cabello en movimiento si tengo que decir que tenía años de experiencia en dibujos pero más en dibujo planos ya sea anime cómics cartoon y todo ese tipo de animaciones pero salte a este paso de la animación ya realista por así decirlo dibujo realista que quería superarme y poder enseñar a más personas cómo dibujar realismo en los siguientes vídeos sí que iré detallando cada parte que dibuje en cada parte que vaya coloreando para así puedan aprender o puedan tener algunos conocimientos de cómo se dibuja y todo el tiempo que lleva a dedicarle a esto del dibujo ya esta era la última parte por fin después de un dibujo de 6 horas y pues nada los dejo con esta parte ya dándole los últimos detalles los últimos toques por así decirlo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!